Bolivianos, nuestro periodista Cornelio Gutiérrez, adelante, lo escuchamos. Muy buenos días amigos del país, nos encontramos aquí en el auditorio de la Casa Grande del Pueblo, donde el presidente Evo Morales, junto con el presidente del Banco Central, Pablo Ramos, realizarán el lanzamiento del nuevo billete de 200 bolivianos. Este nuevo billete que tiene una característica principal, donde aparecen los héroes ancestrales como Tupacatari, Bartolín Aziza y también el libertador Simón Bolívar. Amigos televidentes, los dejamos con este acto que se lleva adelante aquí en la Casa Grande del Pueblo. Al mando militar, saludamos al general Yuri Vladimir Calderón, comandante de la Policía Boliviana, a los representantes de las distintas organizaciones sociales, viceministros que nos acompañan, autoridades, alcaldes del Estado Plurinacional y, por supuesto, a todas las organizaciones que están con nosotros, que han llegado de diferentes puntos del Estado Plurinacional de Bolivia y, de igual manera, a los medios de comunicación, sean todos bienvenidos al auditorio de la Casa Grande del Pueblo, la Casa de todos los bolivianos. El 10 de abril del 2018, el presidente constitucional, Evo Morales Saima, inició el lanzamiento de la primera familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia con el corte de 10 bolivianos. Hoy, con la puesta en circulación del nuevo billete de 200 bolivianos, culmina la emisión de la primera familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia, que incluyen personajes históricos, sitios patrimoniales y naturales, además de especies de fauna y flora representativas de todo el país. En este video informativo de la primera familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia, conoceremos más. El Banco Central de Bolivia emite el billete de 200 bolivianos, de la primera familia de billetes del Estado Plurinacional. El billete mantiene el tamaño de la familia anterior, 14 por 7 centímetros. Es del mismo material, 100% algodón, y mantiene el café como color predominante. Rende homenaje y reconocimiento a tres ceros que trastiendan en la historia del país. Tupac Katari, líder de la lucha descolonizadora que combatió junto a su esposa Bartolina Siza y sus hermanos Gregoria y Martina Paza, en contra de la opresión y el dominio español. Aliado de Tupac Amaru en la gran rebelión indígena de 1780, logró cercar la ciudad de La Paz en dos oportunidades, extender su insurrección al altiplano y yungas, e incorporar a sus filas al pueblo afro. Fue traicionado, apresado y sentenciado a morir descuartizado por cuatro caballos en la plaza del Santuario de Peñas, declarado en 2005 héroe nacional aymara. Bartolina Siza, luchadora aymara que protagonizó junto a su esposo Tupac Katari la gran rebelión indígena entre 1780 y 1782, que consideran de culsores de las 36 naciones indígenas originarias de Bolivia. Dirigió a sus tropas en varias batallas, incluso en ausencia del gran líder durante el primer cerco a La Paz, y organizó la logística para el abastecimiento de los campamentos insurgentes. Fue traicionada y encarcelada por más de un año. Enfrentó un juicio donde dignamente reivindicó la justicia de la causa indígena, hasta que fue sentenciada a muerte. Declarada heroína nacional aymara en 2005. Simón Bolívar, libertador de América, que al mando de sus gloriosas tropas, enfrentó al ejército español en cerca de 500 batallas, y logró la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Fue fundador y primer presidente de Bolivia. Organizó el país que inicialmente llevaba su nombre. Adoptó medidas a favor de los indígenas, redimiéndolos de la esclavitud y la explotación. Les dotó de tierras, suprimió los tributos y la mitad. Escribió y remitió la primera constitución para su aprobación en 1826. Trasciende en la historia por su visión de conformar la patria grande y la lucha antiimperialista. El corte de 200 bolivianos lleva de más imágenes de dos lugares históricos y especies de fauna y flora. En el anverso se encuentra la Casa de la Libertad, primer monumento nacional donde se reunió la Asamblea Deliberante, que declaró la independencia de Bolivia, y se aprobó la primera constitución política del país. Fue sede de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Javier, una de las más importantes de la época, que formó a los protagonistas de la lucha libertaria. Es un importante repositorio nacional que preserva invalorables bienes históricos y culturales de la época colonial y republicana. En el reverso se aprecia Tiwanaku, centro espiritual y político de la cultura de Tiwanaku, patrimonio cultural de la humanidad por su valor universal excepcional, expresado en la concepción y maestría constructiva de templos y esculturas monolíticas. Es el sitio arqueológico más importante del país, que comprende la pirámide de Acapana, el templete semi-subterráneo, el templo de Calasasaya, la Puerta del Sol, más de 200 estructuras habitacionales enterradas, canales, caminos y otros. Tiwanaku testimonia la existencia y esquendor de una civilización prehispánica única y tecnológicamente avanzada. Gato andino Titi, felino de la región altoandina, que se caracteriza por su tamaño mediano y pelaje gris con manchas café rojizas amarillentas. Su cola gruesa y larga representa más del 65% de su cuerpo. Tradicionalmente es considerado símbolo de fertilidad, protección y está estrechamente ligado a los espíritus de las montañas. La afectación negativa a su hábitat y su casa furtiva lo convierten en uno de los gatos en peligro crítico. La cantuta, símbolo patrio cuya flor con forma acampanada lleva los colores de la bandera tricolor y simboliza la identidad boliviana. Era considerada sagrada por los incas y es originaria de la región occidental del país. Entrelazada a la flor patofú representa la unión e interculturalidad de las regiones del Estado plurinacional. El nuevo billete de 200 bolivianos tiene medidas de seguridad que se pueden identificar con las acciones Mire, toque e incline. Mire, la marca de agua visible al colocar el billete a contraluz donde se ven tres elementos. La imagen de Tupac Atari, un putulco formado por puntos. El número 200. El motivo coincidente es el número 200 impreso en el anverso y reverso del billete. Visto a contraluz, se completa perfectamente entre el color café y verde. Las fibras de colores rojo, amarillo, verde y azul están distribuidas al azar en todo el billete. La impresión continua es el número 200 que se completa perfectamente al unir los extremos derecho e izquierdo del reverso. Toque. El grosor, calidad y textura del material del billete. 100% al bidón, igual a los anteriores billetes. El alto relieve en las siguientes partes del anverso. Los tres personajes, los textos Banco Central de Bolivia y Estado Plurinacional de Bolivia. Los números 200 y el texto 200 bolivianos. Las tres barras verticales, al igual que en los billetes anteriores. Cinco bloques de dos líneas inclinadas en los bordes izquierdo y derecho del billete. En el reverso, las franjas horizontales en los bordes superior e inferior del billete. El texto Banco Central de Bolivia y Estado Plurinacional de Bolivia. Los números 200 y el texto 200 bolivianos. Inclina el billete para apreciar la imagen latente, que es el número 200 dedicado sobre un cuadro café en la parte inferior derecha del anverso. El hilo de seguridad dinámico de tres milímetros de ancho, que muestra el número 200 dentro de un rombo que se intercala con otros de menor tamaño. Al inclinar el billete de arriba hacia abajo, los bordes de los rombos se mueven de adentro hacia afuera. En la parte superior izquierda del reverso, está impreso con tinta especial un gato andino tiki. Al inclinar el billete de arriba hacia abajo, muestra un efecto de movimiento, con cambio de color de azul a verde en el cuerpo del felino. Los billetes de 200 bolivianos de la primera familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia, circularán simultáneamente con los billetes de la anterior familia, hasta que estos últimos sean retirados de circulación por su deterioro. El Banco Central de Bolivia contribuye al desarrollo económico y social del... Un abrazo, por favor, para todo el equipo de trabajo. Este es el billete de 200 bolivianos, quizá uno de los más representativos de la primera familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia, que contribuye a fortalecer el uso de la moneda nacional y además consolida la soberanía económica en beneficio de nuestro país. A continuación, vamos a dar paso a las palabras de circunstancia a cargo del presidente del Banco Central de Bolivia, hermano Pablo Ramos Sánchez. Hermano Evo Morales Aima, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano viceministro de Economía y Finanzas Públicas, alto mando militar y policial, diplomáticos y representantes de organismos internacionales, autoridades nacionales, compañeros de la gloriosa Central Obrera Boliviana, un saludo especial a las compañeras hermanas de la Confederación Bartolina Ciza, lo mismo, un saludo especial a los hermanos de la Confederación Nacional Tupac-Catari, a los interculturales de Bolivia, a la Confederación Nacional de Trabajadores de Construcción, señores directores del Banco Central de Bolivia, hermanos y hermanas, hoy culmina un proceso largo de instalación de nuestro país de una nueva familia de billetes, la primera del Estado Plurinacional, que estará en manos de nuestro pueblo para servir cotidianamente en el desarrollo de la economía. Ha sido un proceso que incluyó varias etapas. Desde el año pasado, desde el mes de abril, en que iniciamos la presentación, a partir de la presencia y el lanzamiento por nuestro presidente del billete de 10 bolivianos, hasta hoy, abril de 2019, en que siguiendo las distintas etapas, entregamos al servicio de nuestro pueblo esta primera familia de billetes que hoy echa a andar. y tenemos el orgullo de incluir figuras de máximo relieve. Desde hoy, nuestro héroe, Tupac Catari, estará cotidianamente en nuestro pueblo. Lo mismo Bartolín Asisa y el libertador, el gran venezolano, el hombre del siglo XVIII, Simón Bolívar. El total de billetes que se emiten en esta primera familia es de 671 millones de piezas, que está integrada por 214 millones de piezas de 10 bolivianos, 161 millones de piezas de 20 bolivianos, 70 millones de 50 bolivianos, 185 millones de 100 bolivianos y 41 millones que hoy se presentan de 200 bolivianos. Es una cantidad grande, pero que en ningún caso va a venir a aumentar la masa en circulación, pues vamos reemplazando los billetes antiguos por nuevos billetes y es por eso que en algunos pueblos distantes del país todavía no han llegado a conocer el billete de 100 porque va poco a poco siendo lanzado a la circulación en la medida en que los viejos billetes por el desgaste quedan en desuso. Siguiendo el proceso continuo y paulatino, hasta ahora hemos lanzado a la circulación 55 millones de piezas de 10 bolivianos, 44 millones de 20 bolivianos, 14 millones de 50 y 7 millones de 100 bolivianos. Hoy comenzaremos a lanzar los billetes de 200. Esta presentación muestra que se va consolidando un hecho sustantivo en la vida de Bolivia. es la construcción del Estado plurinacional. Todo Estado que es el poder de la sociedad no sólo se construye a base de instituciones, de normas, sino también de ideas, de símbolos. El dinero es uno de ellos. Y estos billetes de la primera familia representan el carácter plurinacional de nuestro país, de nuestra sociedad. Aquí, en estos billetes está la historia de Bolivia. Está el relato de las grandes luchas que se llevaron adelante y los grandes sacrificios que siguieron para construir una patria libre e independiente. está la diversidad geográfica, la diversidad cultural, representada por los distintos sitios naturales, por los distintos representantes de nuestra fauna. Y, asimismo, para mostrar que nuestra historia viene de lejos, que no somos recién llegados, está como sitio histórico Tiaguanacu, está la Casa de la Libertad, pero también la fortaleza de Incayacta, en fin, están monumentos históricos que reflejan nuestra historia, que reflejan lo que somos y hemos sido, y al mismo tiempo nos proyectan con una esperanza para el futuro. Entre los grandes personajes están aquellos que representan épocas, desde los precursores, el más antiguo, que es Alejo Calatayut, que en el año 1701 nace, pero muere en 1730 con la primera rebelión para construir un nuevo orden de cosas, luchando contra la injusticia. Muere asesinado a los 31 años, pero fue el primer intento de construir un nuevo Estado, una nueva patria. Están los precursores como Tomás Catari, Tupac Catari, Bartolina Siza, están luchadores de la independencia, representantes del heroísmo de la mujer boliviana, como Juana Azurduy de Padilla, coronela en campo de batalla, generala por mérito propio y mariscala de nuestro ejército. Están defensores de la patria allá en el norte, como Bruno Racua, el que con su flecha incendiaria logró que explotara el polvorín y que los filibusteros no invadieran la ciudad de Covija y que esa batalla de Bahía definiera finalmente que esos territorios siguen siendo bolivianos. Están defensores de la patria y están los padres de la patria. Está José Antonio de Sucre, está Simón Bolívar y está la juventud representada como una esperanza por Genoveva Ríos. Genoveva Ríos, la muchachita que salvó la bandera, la bandera boliviana allá cuando las huestes invasoras podían destruirla. Esa bandera boliviana está ahora en nuestro poder en la Casa de la Libertad en Sucre. Por eso estos billetes representan el carácter plurinacional. Es que el Estado plurinacional vino a reemplazar al Estado nacional que intentamos construir en el siglo pasado y se quedó como una esperanza frustrada. Es que Bolivia tardó mucho en constituirse en nación. Para que haya nación tenía que haber una integración interna, un mercado interno. Tenían que haber fuerzas sociales capaces de dar cohesión. Pero lamentablemente no se pudo construir el mercado interno durante el siglo XVIII y el siglo XIX. En el siglo XX con la revolución nacional, con la guerra del Chaco, es que se abren las perspectivas para la construcción del Estado Nacional. Pero no logró la hegemonía necesaria para que tengamos soberanía plena y capacidad de decisión. Los que teorizábamos allá en el siglo pasado sobre el Estado Nacional, veíamos la necesidad de trabajar por un Estado Nacional pleno y sin embargo, debido a la debilidad de las fuerzas sociales de la época, el poder central no estaba en Bolivia, el poder central, la capacidad de decidir estaba fuera. Y es así como en este siglo, gracias al esfuerzo y la lucha de los movimientos sociales, es que surge el Estado plurinacional. El Estado plurinacional que responde a lo que es en esencia Bolivia, somos 36 culturas, 36 culturas que antes muchas de ellas estaban ocultas, estaban olvidadas, más aún despreciadas. Esas culturas, esos pueblos ahora se expresan. Y el Estado plurinacional, a diferencia del Estado Nacional que era de una clase hegemónica, es el Estado que representa el poder del pueblo, el poder de todos, el poder que aquí en esta casa se representa como la casa grande del pueblo, que es otro símbolo, otro símbolo de Bolivia, otro símbolo como es esta primera familia de billetes del Estado plurinacional. queremos destacar que la emisión de billetes responde estrictamente a las necesidades de la economía nacional. No habrá ningún billete más que la necesaria, porque cuando hay demasiado dinero en manos del público vienen presiones para la inflación. Y en este momento luego de un año de circulación de la familia de billetes estamos con un nivel de precios bajo. Estamos sin inflación. Eso quiere decir que la administración de la masa monetaria, pero sobre todo las políticas de producción e integración nacional que se están llevando a cabo, permiten contar con una estabilidad económica que se traduce en que el poder adquisitivo de la moneda se mantiene y el poder adquisitivo de nuestros ingresos, de nuestros salarios, de nuestras rentas se mantiene. Y dinero con estabilidad es garantía para todos. Y por eso es que debemos cuidar, cuidar a nuestros billetes porque cuestan. Nosotros no los imprimimos, se imprimen lejos del país y cuestan dólares. cuidar los billetes es no sólo cuidar la riqueza monetaria individual, es cuidar la riqueza monetaria del país. Y en la medida en que esa riqueza monetaria, ese acervo monetario conserva su poder de compra, es una riqueza que se sostiene y que ofrece perspectivas grandes para construir un futuro estable y promisorio. Hermano Presidente, hermanos todos, el Banco Central aporta al desarrollo nacional y vamos a seguir aportando para que esta familia de billetes, para que el Estado plurinacional cuente con este símbolo, con un alto poder adictivo, con estabilidad y ofreciendo a todos la garantía de que Bolivia tiene un futuro próspero y que estamos construyendo con nuestro Estado plurinacional una patria digna y soberana. Gracias. Agradecemos las palabras del Presidente del Banco Central de Bolivia, Licenciado Pablo Ramos Sánchez. A continuación vamos a dar paso a la presentación de las características y medidas de seguridad del nuevo billete de 200 bolivianos a cargo del Gerente de Tesorería del Banco Central de Bolivia, hermano Sergio Cerezo Aguirre. Muy buenos días al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Evo Morales Aima, al Vice Ministro de Pensiones y Servicios Financieros, Licenciado Omar Yucra, al Presidente del Banco Central, Licenciado Pablo Ramos Sánchez, señores ministros, autoridades de distintas reparticiones del Estado, representantes de entidades financieras, sector privado, organizaciones sociales, colegas del BCB, periodistas, público en general. Muy buenos días, para mí es un honor presentar esta parte técnica en cuanto a medidas de seguridad de estos nuevos billetes, específicamente del billete de 200 bolivianos. En inicio señalar que el Banco Central hace un año anunció la puesta en circulación de la primera familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia, iniciando con un cronograma ordenado y progresivo, ordenado en el sentido que íbamos a empezar con el billete de 10 bolivianos e íbamos a concluir con el billete de 200. Y progresivo porque fuimos emitiendo cada billete cada tres meses, es decir, en abril, julio, octubre, enero de este año y finalmente el billete de 200 en este mes de abril de 2019. Señalar que este nuevo billete tiene características similares al anterior corte de 200 bolivianos. ¿En qué sentido? Tenemos las mismas dimensiones, 14 por 7 centímetros, el material 100% algodón y predominantemente este billete es de color café. Repito, estas características, el Banco Central las ha definido para que la población pueda no confundirse, facilitar su circulación simultánea en la economía. El reemplazo, como lo señaló nuestro presidente Ramos, va a ser paulatino en la medida que los billetes de la anterior familia cumplan su ciclo normal y tengan que ser retirados de circulación por su desgaste natural. En el anverso, como lo hemos señalado, están tres personajes, mantenemos la arquitectura, es decir, en nuestros billetes son cinco cortes a tres personajes, tenemos 15 personajes que representan a nuestro estado plurinacional. Tenemos a Topaz Catari, Bartolina Siza y Simón Bolívar, también en el anverso la Casa de la Libertad. En el reverso, tenemos las ruinas de Tijuana, tenemos el gato andino y la cantuta. Específicamente en cuanto a medidas de seguridad, desde el Banco Central siempre recomendamos realizar las siguientes tres acciones para identificar las medidas de seguridad. El mire, toque e incline. Cuatro medidas de seguridad que podemos identificar en el mire. La primera, la marca de agua, que en este caso representa a Topaz Catari un pututu formado a partir de puntos. Si recordamos cada uno de los nuevos billetes, con estos pixelados, estos puntitos, reproducimos algo que caracteriza a nuestro personaje. En el caso de Genoveva Ríos, una tricolor, en el caso del tambor Vargas, un tambor, y en el caso de Topaz Catari, un pututu, que es lo que empleaban y aquí nuestro compañero tiene un buen ejemplar, iniciaba la lucha con este instrumento. Y finalmente, lo que es el valor del corte, que está en la parte inferior izquierda. Estos tres elementos uno los puede ver viendo el billete a contraluz. A su vez, uno puede ver el motivo coincidente, que en la parte inferior izquierda del billete es el número 200. en el anverso, la mitad del dos y de los dos ceros en café, en el reverso, la otra mitad en color verde, y si uno ve a contraluz el billete, ambas completan perfectamente y a contraluz se puede ver el número 200 entre el café y el verde. También mantenemos esta medida de seguridad, que son las fibrillas, que son pelucitas de color rojo, amarillo, verde y azul, que están dispersas aleatoriamente en el papel algodón del billete. Finalmente, en el mire, la impresión continua, que es la mitad de un número 200 en horizontal, que al girar el billete puede completar el número 200 perfectamente. En el toque, repetimos, mantenemos el material de nuestros anteriores billetes y también de los primeros cuatro cortes que ya hemos emitido de esta nueva familia, es decir, 100% algodón, perceptible al tacto. En el toque, mantenemos el relieve. ¿Dónde encontramos relieve nuestros billetes? En los personajes. En el número, en el texto, Banco Central de Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia. En la parte numeral y literal del corte, mantenemos mantenemos estas tres líneas verticales que estaban presentes en nuestro anterior corte de 200 bolivianos, la anterior familia, que era usada por las personas no videntes para reconocer el valor del corte. Sin embargo, hemos adicionado una medida de seguridad y de identificación adicional, que consiste en el anverso, en ambos lados del anverso, en bloques de líneas con relieve. En este billete de 200 tenemos cinco bloques de dos líneas con relieve perceptibles al tacto. En el reverso, encontramos relieve en la parte superior e inferior del billete. En el texto, Banco Central de Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia. En el texto numeral y literal de 200 bolivianos. En el incline, las tres medidas de seguridad a mi juicio más importantes. La primera es la imagen latente, que es un cuadrado en el cual al inclinar el billete uno puede ver el valor del corte, es decir, el número 200. También la imagen con cambio de color y movimiento, que al igual que en los otros billetes, reproduce la imagen de la fauna, en este caso el gato andino. La reproduce y al girar el billete, al inclinar el billete, hay un cambio en la tinta de color de verde azul y además se muestra algunas figuras geométricas que van recorriendo el cuerpo del felino. Finalmente, el hilo de seguridad dinámico. Este es un hilo de seguridad distinto al inserto en los otros billetes de esta primera familia de billetes. En este sentido es un hilo de 3 milímetros de ancho que tiene el número 200 en un rombo el cual va ampliándose en la medida que uno mueve el billete. Es un nivel especial con lo cual queremos proteger a nuestra denominación de billetes más alta, es decir, 200 bolivianos. También es importante señalar que para las entidades financieras, negocios, tiendas, supermercados, hemos adicionado otras medidas de seguridad que le llamamos de segundo nivel, aquellas en las cuales uno requiere algún artefacto adicional para reconocer la medida de seguridad, sea una lupa o sea una lamparita de luz UV. En este caso en el anverso tenemos con el uso de luz UV el escudo del estado y el valor del corte en fluorescencia amarilla, también las fibrillas de color rojo, amarillo y azul, los números de serie y las firmas de las autoridades del BCB en fluorescencia verde y el hilo de seguridad que tiene una fluorescencia única, una fluorescencia de color amarillo. En el reverso tenemos fluorescencia de color rojo reproduciendo la imagen de la cantuta y el valor del corte y también las fibrillas de color rojo, amarillo y azul. En cuanto a microtextos y fondos de seguridad encontramos microtextos con la ayuda tal vez de una lupa encontramos por ejemplo algunas descripciones de cada uno de los elementos del anverso del billete y también en la parte superior la ley 901 del 28 de noviembre de 1986 que crea el boliviano. También un microtexto que describe el estado plurinacional de Bolivia y también la descripción de los cargos de las autoridades del BCB y sus respectivas firmas así como repito las descripciones de la Casa de la Libertad de Simón Bolívar Bartolina Siza y Tupac Catari en cuanto a fondos de seguridad esto sí con la ayuda de una lupa uno puede ver en distintos lugares del billete el número 200 en literal y numeral acompañada de figuras como en el caso que vemos en la derecha como una estrella una figura geométrica o una sucesión de números 200 a lo largo del anverso del billete también si uno ve con una lupa lo que es la Casa de la Libertad uno puede encontrar esa figura ampliada BCB Casa de la Libertad 200 bolivianos y también en muchos sectores del billete podemos ver la llamita y la as de trigo que está presente en nuestro escudo 200 bolivianos en el reverso también contamos con microtextos que describen a cada uno de los elementos del billete y también al estado plurinacional de Bolivia en microtextos de la misma forma una sucesión de números 200 y a veces con la sigla BCB incorporado en cada uno de los elementos que señalamos en el billete señalar que desde el día de hoy que es el lanzamiento oficial un equipo importante del Banco Central se va a desplazar a nivel nacional para poder hacer esta explicación en cuanto a los contenidos a la representatividad de nuestros billetes y también en cuanto a las medidas de seguridad a lo largo de todo el país señalar que también a partir de hoy está habilitada en la página web del BCB la viñeta correspondiente a 200 bolivianos donde ustedes pueden encontrar mayor información sobre los billetes que acabo de presentar también está disponible la actualización de la aplicación para celulares libre de descarga del Play Store que se llama Billetes de Bolivia donde uno puede encontrar una descripción y una explicación de todas las medidas de seguridad de nuestros billetes lo propio en la EGPP en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional estará disponible un curso con videos y material educativo para que cada uno pueda profundizar los conocimientos sobre las medidas de seguridad y contenidos de este nuevo billete bueno simplemente dar la bienvenida a esta primera familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia como bien lo ha señalado el Presidente Ramos en otro contexto en un contexto de estabilidad económica en un contexto de inflación baja y estable en una nueva realidad en la cual el boliviano usa el boliviano muchísimas gracias agradecemos la información y la presentación de las características a cargo del gerente de tesorería del Banco Central de Bolivia hermano Sergio Cerezo Aguirre a continuación queremos realizar un momento por supuesto muy importante para la culminación de la puesta en circulación de los billetes de la nueva familia del Estado Plurinacional de Bolivia vamos a invitarlo por favor al hermano Pablo Ramos Sánchez a realizar la entrega oficial del billete de 200 bolivianos de la primera familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia a nuestro hermano Presidente los invitamos por favor a pasar adelante nuestro hermano Presidente a cargo del hermano Pablo Ramos Presidente del Banco Central de Bolivia esta es la entrega del nuevo billete de 200 bolivianos de la primera familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia ahora por supuesto los medios de comunicación que hoy están con nosotros en la Casa Grande del Pueblo es la primera familia de billetes del Estado Plurinacional que como hemos escuchado cuenta con medidas de seguridad de última generación el billete de 200 bolivianos además que como hemos escuchado también incorpora este hilo de seguridad dinámico que va a proporcionar a toda la población la confianza en nuestras transacciones a continuación escucharemos las palabras de circunstancia y puesta en circulación del nuevo billete de 200 bolivianos a cargo del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia muchas gracias hermano Pablo yo pensé que me iba a entregar un paquete un saludo al hermano Presidente del Banco Central de Bolivia al Ministerio Pablo Ramos al Vice Ministro al Ex Ministro de Economía Mario Guillén Asambleísta de Parlamentares Nacionales al Mando Militar al Mando Comandante de la Policía Nacional trabajadores servidores del Banco Central de Bolivia al Morito Campesino Indígena y Mara presente acá a la Prensa a todos y a todos hermano Pablo explicaba detalladamente de la importancia que tienen estos billetes recogiendo los símbolos patrios pero fundamentalmente recordando la lucha del momento indígena hermano Pablo no solamente es maestro en economía después de escuchar tal vez maestro en el conocimiento del momento indígena aplauso para hermano Pablo Ramos aplausos con el buen vicepresidente bajo la propuesta de los miembros del Banco Central debatimos bastante y esta es también una forma de descolonizarnos podemos ver por ejemplo el palacio quemado lleno de símbolos europeos de Roma de España de Inglaterra y no hay símbolos andino amazónicos de verdad quiero comentarles cuando llegamos ahí yo quería cambiar pero he entendido que también es parte parte de la historia de Bolivia y ahí viene la idea más en cómo construir el nuevo palacio más conocido como la casa grande del pueblo que lleve el símbolo andino amazónico y hay tantas formas de descolonizarnos no solamente en la mentalidad no solamente en conocimientos sino también reconociendo a nuestros líderes sorprende en la pequeña biografía que nos informa informa mediante un video Tupac Catari dio su vida con 31 años Bartolín Asisa con 32 años claro Bartolín Asisa se quedó arrestado acá en la Plaza Murillo pero jóvenes jovenzuelos con mucha valentía pero una rebeldía defendiendo nuestra identidad nuestra dignidad y sobre todo los recursos naturales como Tupac Catari intentó intentó unir al buen indígena también con los mestizos o criollos en la historia repasamos que decía hay que hacer una alianza con la gente que vive en la ciudad que ellos también se organizen a ellos urbanos a ellos blancos Sara Teviga dijo hay que aliarse con los blancos sanos ya durante la república eso quiere decir hermanos del momento indígena campesina originaria que nuestros antepasados nunca han sido excluyentes nunca discriminaron mas si intentaron juntarnos todos unidos primero una lucha por la independencia por la fundación de Bolivia y segundo conjuntamente trabajar por nuestros pueblos evitar el saqueo económico el saqueo de nuestros recursos naturales una larga historia esa lucha del momento indígena nunca ha sido reconocida durante el estado colonial sobre muchos todos esa gran esa sublevación esa rebelión indígena contra primero contra la colonia y seguía después contra el estado colonial por fin este debate profundo que teníamos repito nuevamente con autoridad del banco central con técnicos con expertos decidimos como incorporar así como un billete de 10 bolivianos 20 bolivianos 50 bolivianos 100 bolivianos ahora culminando como dice nuestro presidente del banco central de Bolivia la gran familia la familia de estos billetes que es frente al estado plurinacional entonces algo histórico para toda Bolivia se conoció Simón Bolívar aunque Simón Bolívar siempre estaba en los billetes seguramente se va a continuar en ese momento estaba preguntando al viceministro tal vez estoy equivocado no he visto por ejemplo Andrés Santa Cruz Cala Humana unos presidentes que llevaron mucho tiempo golpeado por la origarquía chilena origarquía boliviana en aquellos tiempos de 1829 el sábado de 1829 a 1839 casi 10 años de presidente la historia cuenta con la gestión de Andrés Santa Cruz Cala Humana esta región era la región más próspera Perú la zona de Perú tenía muchos problemas Argentina tenía muchos problemas algunos historiadores cuentan que la moneda boliviana por entonces predominaba en la región como siempre cuando pueblos se levantan vienen conspiraciones de carácter político hasta militar económico de pequeños grupos entonces hermanas y hermanos una enorme alegría que nuestros billetes lleven ahora los grandes líderes indígenas y mestizos que de verdad con mucho pensamiento y con mucho sentimiento defendieron la patria pero también en estos tiempos nuestra moneda es muy valorada yo vuelvo a la Argentina algunos hermanos argentinos de las fronteras con Bolivia están ahorrando sus recursos económicos en peso boliviano eso no había antes ahora hemos bolivianizado el pueblo boliviano crea en su moneda todo por la estabilidad económica pero también nuestras políticas económicas nos ha permitido como planificar el crecimiento económico el crecimiento económico quiero decirles hermanas y hermanos es muy valorado en el exterior y nuestra obligación es como cuidar eso sin descuidar el aspecto laboral pero tampoco podemos descuidar el tema de inversión las cosas tienen que ir combinadas para que Bolivia siga siga puede crecer creciendo y en la imagen de toda Bolivia cuando Bolivia no tiene crecimiento económico o cualquier país en el mundo ese país no es tan no es buen visto pero por más que seamos pequeños en población con un crecimiento económico ese pueblo es reconocido hasta respetado y todos los movimientos sociales pues parimos de ese modelo económico con tantas marchas con tantas luchas y esta política de recuperar nuestros recursos naturales las empresas estratégicas a ser tan importante y especialmente en tema de administración y es una responsabilidad aprovecha esta oportunidad hacia nuestros profesionales bolivianos bolivianas como Estado tenemos la obligación de demostrar que el Estado sabe administrar sus empresas y al momento campesino hermanas y hermanos necesitamos profesionales honestos una cosa tomar decisiones políticas otra cosa administrar planificar invertir estudiar y es una combinación yo digo una combinación la lucha de los movimientos sociales con la capacidad profesional de los bolivianos de los bolivianas para vivir en este cariño de Bolivia yo sigo convencido a este paso Bolivia tiene mucha esperanza ustedes saben muy bien estamos empezando con el tema de la industrialización de nuestros recursos naturales renovables no renovables y ese es el futuro también de las futuras generaciones por eso saludar a profesiones patriotas con mucho civismo con conocimiento pero también con mucho sacrificio al servicio de Bolivia juntos poder presentar esta clase de monedas trabajando debatiendo conjuntamente para la imagen de nuestra querida Bolivia hermano presidente del Banco Central de Bolivia a todo el equipo de trabajo del Banco Central felicidades por ese trabajo excelente trabajo y de esta manera seguir con la tarea de descolonizarnos para bien de nuestra querida Bolivia muchas gracias mucha suerte el primer mandator inició este proceso el 10 de abril del 2018 con el lanzamiento del billete de 10 boliviano que meses después fue galardonado como el mejor billete en un encuentro numismático realizado en Buenos Aires Argentina y también se encargó de culminar el mismo con el lanzamiento del billete de 200 boliviano la característica principal del corte de 200 boliviano es que incluye a dos líderes de la gran rebelión indígena de 1780 a 1782 como fueron Tupac Atari Julián Apasa y Bartolina Siza y el libertador Simón Bolívar que retorna los billetes después de más de 30 años así mismo este corte lleva la imagen de dos emblemáticos sitios históricos que son el centro espiritual y político de la cultura de Guanacota y la Casa de la Libertad donde la Asamblea del Liberante declaró la independencia de Bolivia y se aprobó la primera constitución política enviada por el libertador Simón Bolívar en Fauna y Flora el nuevo billete incluye la imagen del gato andino el Titi especie que por la afectación de su hábitat se encuentra en peligro crítico y también el símbolo patriótico de la cantuta flor considerada sagrada por los incas y que es originaria del occidente del país el billete tiene la misma estructura de los anteriores cortes de esta familia de billetes y cuenta con medidas de seguridad de última generación amigos televidentes este fue el acto que se llevó a cabo aquí en Casa Grande del Pueblo lo dejamos con este resumen de este importante acto del lanzamiento del nuevo billete de 200 boliviano del Estado Plurinacional de Bolivia de los anteriores de los anteriores